Ada Lovelace es considerada por muchos expertos como la primera programadora de computadoras en el mundo. Este es un dato curioso, debido a que Ada vivió en los años 1800 en Inglaterra. Y a pesar de que en ese entonces no había mucha tecnología, y mucho menos mujeres que estuvieran interesadas en las computadoras, la madre de Ada encontró la forma de ayudarle a desarrollar sus virtudes y fortalezas, y así fue como ella pudo hacer historia. Quédate con nosotros porque este video te inspirará a darle fin a las creencias limitantes que oprimen a las mujeres en las culturas machistas. Ada fue una niña que creció sin haber conocido a su padre, ya que su madre se separó de él y se la llevó a vivir lejos. Sin embargo, ella recibió mucha atención y educación de su madre, quien la inició en el gusto por las matemáticas. La madre de Ada se encargó de que tuviera maestros privados que le ayudaran a mejorar sus habilidades en ese campo de las ciencias exactas. Debido a su profundo entendimiento y su gusto por las matemáticas, Ada Lovelace fue comisionada para traducir un artículo que explicaba cómo funcionaba la máquina analítica. Que fue inventada por Charles Babbage y considerada por los historiadores como la primer computadora mecánica de la humanidad. Ada entendió tan bien el funcionamiento de esta máquina que junto con la traducción del artículo agregó un anexo donde escribió un algoritmo para computar matemáticas relacionadas con la teoría de los números llamada números de Bernoulli. Además de escribir lo que se considera como el primer software de computadora, Ada tuvo la visión de que esta podría ser una máquina capaz de ser programada para ejecutar una gran gama de operaciones prácticamente ilimitada. Y su visión se convertiría en el concepto básico de la era digital. Cualquier pieza de contenido, datos o información, música, textos, imágenes, números, símbolos, sonidos, video, todo esto podría expresarse en forma digital y ser manipulado por estas máquinas. Y eso es precisamente lo que hacemos con las computadoras y los dispositivos móviles en nuestros días, casi 200 años después. Nosotros consideramos que todavía en estos tiempos modernos, el potencial y las oportunidades de las mujeres están siendo truncadas fuertemente por creencias limitantes que aún existen en nuestras culturas. La estadística más clara que podemos mencionar es que cuando hay concursos de matemáticas y otras ciencias exactas del total de participantes, solo el 10 o 20% son mujeres. Pero afortunadamente ya hay jovencitas que están rompiendo con estas limitantes. Por ejemplo, Olga Medrano es la primera joven mexicana que con solo 17 años ganó la Olimpiada Europea de Matemáticas, la cual es especial para mujeres menores de 18 años y fue realizada en Busteni, Rumania. Olga logró vencer a 147 contrincantes de 38 diferentes países y cuando fue entrevistada por la revista Fools México, su mensaje para las mujeres jóvenes fue, valórense, rétense y desarrollen sus ideas. Entonces, si queremos más casos de éxito como los que han logrado Ada Lovelance y Olga Medrano, te vamos a invitar a que evites seguir promoviendo las 5 creencias limitantes que oprimen y limitan a las mujeres en nuestras culturas machistas. Número 1. Los estereotipos. En las culturas machistas es fácil ver cuando los padres delinean con sus palabras y decisiones el camino que tomarán sus hijas. Las prendas de vestir, los juguetes e incluso los comportamientos son moldeados con frases, ya sea suavizadas o directas. ¿Cómo que quieres ir al club de matemáticas de la escuela? No, eso es para niños. Cuando los padres tienen que elegir actividades extracurriculares, casi siempre es karate para el niño y bailar ballet para la niña. Y no es raro escuchar a una mamá decir, que la niña no juega en el parque, se ensucia su vestido. O para un padre afirmar, el niño sí puede salir con sus amigos, pero la niña no, ella se queda en casa. Número 2. Las profesiones. El hombre debe trabajar y aportar el dinero necesario para que la esposa se quede en la casa a cuidar de los hijos. Muchos piensan que las mujeres no deben ser ingenieros o arquitectos porque estarán rodeadas solo de hombres. Es común escuchar a algunos padres decir que no quieren que su hija sea piloto de avión, porque una mujer no debe viajar sola. E incluso, hay madres que les dicen a sus hijas que no es necesario que estudien en la universidad, porque a fin de cuentas terminarán casándose y dedicando su tiempo a la casa y a los hijos. Número 3. La inversión. Educar hijas inteligentes, independientes y seguras de sí mismas, conlleva una inversión de tiempo, esfuerzo y recursos. Lo cual significa que tendrás que transportarlas para que asistan a sus actividades extracurriculares, como por ejemplo, el club de matemáticas los sábados por la mañana. Tendrás que pagar por clases privadas. Pero lo más importante será que vas a tener que dedicarles tiempo y darles tu ejemplo, sentándote a leer y a estudiar junto con ellas. Y despertando en ellas el amor por el aprendizaje, su capacidad de ser independientes y lo más importante que le hace falta a las niñas de nuestros días, seguridad y confianza en sí mismas. Número 4. Los celos. Muchas mujeres brillantes se han quedado limitadas porque sus padres, hermanos o cualquier otra figura machista les han oprimido con celos infundados. No es raro escuchar a una figura masculina decir algo como, María, no quiero que vayas a ese club de matemáticas porque hay puros hombres. También hay papás que dicen, debemos conseguirle un tutor a la niña para que continúe con sus clases de cálculo diferencial, pero que sea una mujer. Número 5. La inseguridad. Es natural que después de estar enfrentándose constantemente al machismo, muchas mujeres sufren una baja autoestima. Se conforman con lo que les toca y no se retan a ser mejores cada día. En la secundaria, por ejemplo, hay quienes se atreven a preguntar, ¿Cómo una mujer va a ser presidente del salón? O en la universidad, ¿Cómo va a ser una mujer la que nos represente en el concurso de neurofisiología? Escuchar muchas veces que ellas no son capaces de hacer algo llega a convencer a muchas mujeres. Al grado en que yo se dé una mujer que se ganó un automóvil en un sorteo, pero como no sabía manejar, prefirió venderlo que tomar clases de manejo porque le da miedo y cree que nunca va a aprender. Se acabó. Ya es hora de que las jóvenes y mujeres de todas las edades busquen participar en actividades de ciencia, de negocios y sociales a la par de los hombres. En el área científica y de investigación necesitamos duplicar las posibilidades que tenemos de hacer descubrimientos y mejoras a nuestras vidas y a nuestro entorno. Y esto se puede lograr conforme más jovencitas y mujeres participen activamente. Todos, seas hombre o mujer, podemos participar en eliminar estas creencias limitantes que continúan oprimiendo a las mujeres y evitan el desarrollo de todo su potencial. Seas hombre o mujer, haz tu parte para que al desaparecer estas creencias limitantes, tú puedas cautivar, inspirar y guiar a las mujeres en tu entorno a llegar cada vez más alto. Queremos confirmar que tenemos público femenino. Ayúdanos a que este video tenga un 80% de comentarios de mujeres. Así que escríbenos tu comentario, comparte este video con una mujer y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!